¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos en el canal el unboxing del micrófono HyperX Wildcast. Así que, ¡comencemos! Bien, vamos a proceder con el unboxing de este micrófono. Aquí tengo mis tijeras, pero antes quiero mostrarles los costados. De hecho, esta caja ya fue desinfectada. Le he echado harto alcohol por la mañana que llegó. Y la he dejado secando unas cuantas horas. Así que, vamos a abrir primero por este costado. Ha venido muy bien empaquetada. La verdad es que la caja ha demorado bastante en lo que es la llegada hacia mi ciudad, hacia mi casa. La pedí más o menos en marzo, el micrófono. Y ha llegado ahora en agosto. Entonces, sí, ya saben cuánto tiempo ha pasado, más o menos. Lo que se ve es que está muy bien empaquetada. De hecho, trae mucha protección para que el micrófono en sí no se dañe. Ya lo podemos ver ahí. Ha venido una bolsita, pero sí, la caja muy bien protegida por dentro. Así se agradece. Y aquí está, ya lo podemos ver por fuera. Voy a sacar esto. Y aquí está. De hecho, he estado investigando mucho sobre este micrófono antes de comprarlo. Para que fuera buena compra, para todo lo que quiero hacer, para todo lo de los audiolibros y todo eso. Vamos a romper esta parte. Y también para traerles, obviamente, mejores videos al canal. Vamos a sacarlo por aquí. Jalamos esto. Y listo, aquí lo tenemos, el HyperX Quadcast. Pero primero, vamos a hacer lo más importante. Vamos a desinfectar la cajita de aquí adentro. Porque la de fuera ya estaba desinfectada. Pero esta le vamos a echar más. Un poco desinfectante por aquí. De paso que van viendo qué es lo que trae en los costados de la caja. Aquí atrás nos trae especificaciones en varios idiomas. También aquí nos trae con qué dispositivos son compatibles. Las especificaciones del micrófono mismo. Y por aquí abajo nada tampoco. Y listo. Vamos a un poco a las manos. Para poder estar también nosotros desinfectados. Y comenzamos con este unboxing. La caja quedó un poco mojada. Pero está bien. Es alcohol. Se seca rápido. Ahora veo que la caja está un poco sellada. Vamos a utilizar nuestra tijera. Perdonen que no tenga un cuchillo. Como los demás unboxings. Pero ya. La tijera me ayuda bastante. Está muy bien sellada. Eso significa que no la han abierto antes. Entonces tenemos la confianza de que es un producto nuevo. Hacemos esto. Esto como verán solo es como una carcasa de papel lo que está aquí afuera. Bueno es un papel muy grueso. Es como cartón. Y ahora mismo no sé muy bien por dónde vamos a abrir esta caja. La verdad. Creo que es por aquí. O no. Se me está haciendo un poco difícil encontrarle la lógica a esto. La verdad así que voy a parar un rato el video hasta averiguar por dónde se abre. Listo. Ya hemos encontrado por dónde exactamente. Esta es la parte de arriba. Van por la parte de abajo. Hay una especie de abertura aquí. Meten el dedo y lo sacan como si fuera una especie de cajita de zapatos. Más o menos. Luego aquí nos trae unas especies de tarjetitas con toda la información en varios idiomas. Del micrófono y con qué dispositivos es compatible. El instructivo. Una especie de garantía. Más o menos. Gracias por unirte a la familia de HyperX Family. Bueno esta sería la guía rápida del micrófono MC. Trae acerca de para qué sirve todas las funciones del micrófono en varios idiomas. Esto es muy importante. Y ahora sí vamos a sacar esto y vamos a ver el micrófono mismo. Está un poco difícil. Pero lo logramos. ¡Wow! ¡Wow! Es hermoso. Lit es hermoso. Muy muy hermoso. ¡Wow! A ver voy a sacarlo de la caja. Con mucho cuidado porque no quiero que el primer micrófono que compre ya se vaya a romper. Y la verdad es que es muy pesado. ¡Wow! No sé. Debe pesar unos... Más o menos... Un kilo. Medio kilo. Algo así. Más o menos. Pero primero vamos a ver estos accesorios que nos trae. Es una especie de... De tuerquita. Bueno no sé cómo se llama esto. Es para ponerlo en los parantes que traen algunos micrófonos. Si es que ya tienes alguno lo adaptas. Y también nos trae un cable que tiene la entrada... La verdad es que no sé qué entrada es esta. USB a USB antiguo. No sé. Algunos celulares lo traen. O creo que es diferente. La verdad es que no sé. Pero la calidad es muy buena. La calidad es tejida. Y ahora sí vamos a ver el micrófono en sí. ¡Wow! Se nota muy muy bien hecho. La verdad es que la calidad es muy muy buena. Aquí abajo trae una especie de adaptador de ganancia. Para ajustar el volumen. Y aquí arriba una especie de loguito de micrófono. ¡Listo! Y esto es todo lo que nos trae la caja. El micrófono. El cable de conector. Y un pequeño adaptador. Todo por 570 soles. Que al tipo de cambio vendrían a ser unos 165 dólares. Más o menos. Me he dado cuenta que aquí atrás tiene dos conectores. Uno es de la entrada que nos trae. Este USB conector. Y también una especie de... Para el audífono. O sea, una entrada para el audífono. Y ahora lo conectamos a la computadora. Bueno, a la Mac. Y debe estar encendiendo ahora mismo. ¡Listo! Ya encendió. Como ven. Y cuando tocamos aquí arriba. Se apaga. O sea, como que se mutea. Y aquí encendido. Apagado. Encendido. Está muy bien. Está muy... Está genial la lucecita GB. O sea, pero sería solo R. Porque es red. Se ve muy muy bonito. Y aquí atrás tiene como una especie de configuraciones. Que he estado viendo. Que trae una especie de micrófono cardioide. Que solo capta una dirección. Luego otro micrófono que capta en dos direcciones. Adelante y atrás. Y también puede escuchar el ruido externo. O sea, todo lo que hay alrededor. Y ahora mismo voy a conectar mis audífonos. Para poder escuchar por primera vez. Pero eso sí. Lo voy a hacer con la otra cámara. Quiero mostrarles mi primera impresión. Listo gente. Vamos a hacer las primeras impresiones. Acerca de cómo funciona este micrófono. Ya lo he conectado a la Mac. Y así que estoy utilizando esos audífonos. Que son los que normalmente uso para editar. Y ahora mismo vamos a cambiar al audio del micrófono. Hola gente. Este es mi voz. Probando el micrófono HyperX Quadcast. Espero que les esté gustando el video. Realmente tiene una buena ganancia de sonido. Pero si bien escucho un poco de las obras que están aquí afuera. Pero se escucha como si estuviera hablando en una radio o algo así. Se escucha muy muy bien. De hecho espero que puedan notarlo ahora. Estas son las primeras impresiones. Espero que les haya gustado. Los siguientes videos que van a venir a partir de ahora. Van a ser con este micrófono directamente. Así que espero que les guste la nueva calidad de sonido que vamos a tener en el canal. Y si es que aún no están suscritos. Suscríbanse aquí abajo. Y comenten aquí abajo si quieren otros productos que yo traiga al canal. Para hacerles unboxing. Y dentro de unas semanas voy a estar trayéndoles el resumen de toda mi experiencia usando este micrófono. Suscríbanse, denle like. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que conmigo hasta el próximo video.